¿Cuál ha sido su mayor pecado? A ver, puede ser que en mis inicios era un poco introvertido, no hablaba mucho, a veces tenía cosas para decir y no hablaba mucho. Ya después, cuando tuve ya más partidos en el fútbol, ya empecé a hablar y eso me ayudó mucho para ir mejorando mi rendimiento futbolístico. Freddy Hurtado, Churto Hurtado, campeón con Deportivo Cali, campeón con Tolima, es el invitado hoy aquí, en la cancha. ¿Qué te hace cambiar? ¿Qué te hace pasar de introvertido a volverte uno de los líderes en el terreno de juego? Los partidos, eso lo hacen los partidos. La experiencia que vas adquiriendo cuando vas jugando torneos, torneos internacionales, cuando vas ganando títulos, eso hace que ya uno se sienta con mayor responsabilidad en el grupo, con mayor responsabilidad, con los compañeros, con los jóvenes que vienen saliendo. Siempre de todo eso quedan experiencias y uno quiere transmitírselas a los jóvenes para que no caigan de pronto en esas cosas que uno puede haber caído cuando estaba iniciando. ¿Cómo llegaste al Deportivo Cali de pequeñito? Yo era jugador de la Sarmiento Lora, de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Y bueno, siempre hubo esa unión del Cali y la Sarmiento, en ese tiempo creo que era más fuerte y me hicieron seguimiento en las inferiores y bueno, pude llegar acá gracias a Dios. ¿Y quién te da el salto a la profesional? ¿Qué técnico me pregunta? Reinaldo Rueda. Antes de venir al Cali, en ese proceso de la Sarmiento, yo fui a Cortuloa. La verdad es que Cortuloa también tenía su alianza o tiene su alianza con la Sarmiento. Yo estuve allá, ya conocí a Reinaldo, estuve con el equipo profesional. Tú me estás hablando del equipo de Reinaldo. Reinaldo llega a salvarlo del descenso. ¿Ese era el grupo? ¿Dónde estaba Mario Alberto Yepes? Ese, ese. ¿Dónde Yepes era delantero? Delantero, exacto. Y allá también fue el proceso donde primero jugó de lateral, luego jugó de central. Ahí fue donde, en ese equipo, yo llegué a ese equipo, estaba Milton Rodríguez, también apenas despuntando, el chileno Molina, estaba, había grandes jugadores, estaba Manuel Rincón, me acuerdo mucho, estuvo Jorge Rayo, hubiera jugadores. Una banda, ¿eh? Banda, banda, banda. Leiner Orejuela. Había, había muchos jugadores y bueno, yo llegué y estuve entrenando con Reinaldo, con el equipo, muy bien. Cuando se da entonces lo del paso al Cali, de la venta, del lanzamiento al Cali, me vine con Giovanni Córdoba. Con Giovanni, que paz descanse. Que en paz descanse, mi amigo. Estuvimos juntos en Cortuloa, en la Sarmiento, en Cortuloa, luego pasamos acá. La negociación se hizo por los dos. Y yo llego a la primera C en ese entonces del Cali, estuve seis meses, cuando viene Reinaldo y llega al Cali. Bueno, entonces, cuando llega Reinaldo, de una... ¿Te pide? Me pide, de una llego al equipo profesional y debuté en ese año con él. Debutaste. Ese Cali tenía una buena nómina también. Pues la nómina que venía de ser campeón en el 96. Claro, el grupo que soltaba el Pecoso. Ese grupo que soltaba el Pecoso. Estaba Miguel, estaba el Padre Olivero, estaba Joaquín Pitre, estaba Chaca, estaba Manuel Valencia. ¿Estaba Marrero? Marrero llegó después. ¿Marrero llega? Sí, él llega despuésito cuando ya estaba Cheché. Estaba Cheché. Que vos haces parte entonces, con esa nómina que me estás dando, del equipo que queda campeón frente a los Once Caldas. Exacto. Cuatro acá y allá, Yepes salvó el 1-0 y se hubiera ido a tercer partido. Exacto, porque los goles no valían. No valían. Si Once Caldas no ganaba 1-0, no íbamos a un tercer partido. Ahí fue la famosa jugada de Mario, donde Galván ya iba a definir y se gana la roja, pero ayudó mucho a que pudiéramos empatar ese partido y quedarnos con el título. Pero Churta, ¿será un equipazo? Equipazo, equipazo, equipazo. Para mí, uno de los mejores equipos en la historia del Cali. ¿Esto es el travieso? ¿Arley? Claro, estaba Arley, estaba Mayer, estaba Alex Vivero, estaba Carlos Castilla, estaba Walter, mi amigo el Trambilla, Escobar, el Potro. El Trambilla, el Potro. Estaba Don Víctor, que para mí, uno de los mejores delanteros que he visto en mi vida. Por Dios, en esa final acá hizo tres. Hizo tres y Carlos Castillo. Y de una calidad bárbara el Trambilla. No, impresionante, y Telemby. Telemby Castillo. Impresionante ese partido acá de Víctor y del equipo. Y tenían un líder que era Rafael Dudamé. En ese equipo, a ventaja de algunos, hubo muchos, había varios, hubo líderes. Rafa era uno, Martín Zapata era otro. Martín, por Dios. Qué paz descanse, Martín. El mismo Mario que estaba joven, pero Mario... Pero ya ha frenteado. Lo de Mario es algo con lo cual nació él, pero ya estaba ahí. Y había una unión muy bacana entre los jugadores de experiencia y los jóvenes que llegábamos al fútbol profesional. Hoy, en la cancha, como ya están los también ustedes, Radio Hurtado es el invitado. Vaya, prepárense algo de comer y vuelva, porque comienza algo bueno aquí en la cancha. En la cancha con Freddy Hurtado. Freddy, lo paré aquí, porque recuerdo un gol que usted le hizo a River. No sé si fue en una Copa Libertadores, pero le hizo un golazo allá. Exacto, un golazo. Copa Libertadores del 2004, estábamos en octavos de finales, cuartos de finales ya era. Cuartos ya. Estábamos con Bernardo Reín, que era el técnico. Mago. Mago, mago, mago. Y nada, habíamos jugado en Buenos Aires, habíamos quedado 1-0 perdiendo. Habíamos jugado un muy buen partido, el equipo estaba bien. Veníamos de eliminar a Cruzeiro. Y fue una jugada donde el equipo, yo me acuerdo tanto, a los 14 minutos, el equipo salió jugando un balón, un balón que Andrés Mosquera. En ese tiempo, con Bernardo jugábamos con tres centrales. Yo jugaba de volante carrilero por derecha y en ese partido jugó Wilman Conde por izquierda. Entonces, imagínate, era ida y vuelta. Balón que coge Andrés y yo pico al espacio, le gano la espalda al lateral y Andrés me la tira por encima. Y el balón me queda rebotando aquí. ¿A quién está, Ángel? Por aquí. Yo veo que Lux, que era el arquero de River, que está tapando ahorita en la coruña, está un poco afuera y el balón me quedó rebotando. Yo simplemente le metí el borde interno y lo tiré y lo bañé. Era la, igualábamos la serie en ese tiempo y un partido que a los 14 minutos lo igualabas, se supone que, y como estábamos jugando, que seguíamos derecho. Pero lastimosamente, pues, luego Gallardo nos hace un gol de tiro libre y Cabenagui nos hizo dos goles y perdimos 3-1. 3-1. Pero hay una final de Copa Libertadores, te invito a que caminemos por aquí por la cancha, que es inolvidable para el hincha del Deportivo Cali, porque tuvo dos finales. Pero esa se daba como ganada frente a Palmeiras. Y nosotros nos sentíamos que la podíamos ganar. El técnico era Cheché. Cheché. Esa fue la, en el 98, 99, perdón. Veníamos de ser campeones del 98. Con Caldas. Con Dracaldas. Y ese era un partido, aquí tuvimos para hacer más de un gol, ganamos 1-0, pero el equipo, bien, bueno, esa fue una Copa que jugamos bien de principio a fin, gracias a Dios. Y vamos allá, lleno total, obviamente, ellos tenían una fiesta. El equipo estaba para ser campeón, porque teníamos un equipo que jugaba bien. Y jugaba bien los 11 y los que entraban. Y bueno, nos fuimos a penales y lastimosamente perdimos. Ellos iniciaron votando el penal. Ya por ahí Rafa hasta nos había dicho, bueno, los espero acá en la malla para que celebremos. Porque nos sentíamos con el, teníamos la confianza y la fe de que podíamos ser campeones. Bueno, lastimosamente se nos fue y nos dolió mucho porque estuvimos cerca y teníamos equipo para haberlo hecho y haberla traído acá a Colombia. ¿Solo se falla porque en momentos de los penales y con esa tensión el ser humano falla? ¿O se falló cuando no se ganó acá? ¿Cuando no se generó un marcador más amplio? Exacto, un marcador más amplio. Pudo ser, pudo ser, ¿no? Pudo ser porque el equipo en los 90 minutos fue superior. Fuimos superior y ellos tenían un gran equipo. Un equipo que después algunos de esos jugadores fueron campeones del mundo con Brasil. Bueno, y ya los penales. Teníamos a Martín que había hecho cinco penales a lo largo del torneo. Era el que cobraba los penales de nuestro equipo. Le hizo un gol de penal a Chilaver y desafortunadamente ese día lo votó. Lo votó y eso es normal, puede pasar. Como lo han votado muchos jugadores. ¿Y cómo estaba Martín en el vestuario? No, destruido. Destruido. Estaba Gerardo también. Lógicamente. Bedoya. Que también lo votó. Lo votó. Lógicamente el equipo lo acobijó y le dijimos, bueno, esto puede pasar. Ya pasó. Pero nos dio muy duro. Algunos lloramos en el campo y nos dio muy duro porque la veíamos, la veíamos que podíamos traerla y eso fue un golpe duro para nosotros. Pero también sabíamos que habíamos hecho todo, habíamos dado todo para poder traerla. Pero vos te vas después para el Tolima y llegaste a una final con el Tolima frente al Deportivo Cali. Sí. Y en esa final conocí que gente muy cercana te ofreció plata para que te vendieras a favor del Deportivo Cali. Sí, son cosas que pasan en el fútbol. De pronto uno no las cuenta. Hubo gente que me dijo, bueno, se me arrimaron y, bueno, ayudanos y tenés una recompensa. Yo lo único que dije fue, no, yo quiero mucho al Cali, adoro al Cali. El Cali me dio todo, le di todo. Pero yo también quiero ser campeón, yo también quiero estar en la historia. Si nos van a ganar, que nos ganen. No hay ningún problema, nos ganan en la cancha, nos ganan jugando. Bueno, afortunadamente para nosotros, para el Tolima y desafortunadamente para el Cali fuimos campeones por penales. Cobré uno de los penales. Fue difícil, lo confieso, porque estar aquí viendo el estadio totalmente verde y que no me estuvieran aplaudiendo, sino chiflando, era difícil, porque yo amo a la institución, no puedo decir lo contrario. Pero también tenía mi responsabilidad con una institución que me acogió, con una institución que me llamó y me dijo, queremos que estés acá. ¿Ese fue de qué año? ¿El dos mil...? ¿Dos o tres? ¿El segundo semestre del 2003? Estaba Leider Preciado en el Cali. Estaba Leider. Ese fue un partido muy duro para nosotros. Me acuerdo tanto que el primer tiempo el Cali nos arrolló. Nos arrolló que nosotros salimos y dijimos, no, nos van a golear. Bueno, ahora vamos a pararnos bien. El técnico de nosotros era el Chiqui. Chiqui dijo, bueno, vamos a pararnos bien y a buscar posibilidades. Así como en el primer tiempo tuvimos unas dos llegadas, sabiendo que ellos nos habían avasallado, podemos hacerlo. Y bueno, afortunadamente el segundo tiempo se calmó todo y pudimos hacer nuestro juego. Y bueno, ya en los penales era como dice, todo el mundo era una lotería. Cualquiera podía ganar. Pero entonces si a vos te habían ofrecido un billete y me habías dicho que no, ¿tuviste la duda de que alguien de tu grupo lo hubieran ofrecido y me había dicho que sí? No sé. ¿Le contaste a alguien del grupo o eso se quedó...? No, claro, yo le conté a Cocho, que es mi amigo, Cocho Patiño, estaba conmigo. Sí, claro. Nelson Rivas también estaba. Había conmigo cuatro del Cali, ahí íbamos en Tolima. Giovanni García, Nelson Rivas, Cocho y yo. Pero la verdad, Gato, te digo, nosotros teníamos algo claro. Nosotros queríamos quedar en la historia del club, ganando la primera estrella para el Tolima. Creo que eso era más importante que todo. Y eso lo teníamos claro y el técnico nos lo metió también cuando llegamos allá. Entonces eso era algo que ya teníamos y queríamos ganarla jugando. Y de hecho, gracias a Dios, todavía somos parte de esa historia del club porque es la única que ha ganado. Eso que lo he escrito. ¿Y te olviste de encontrar a la gente que te abrazó el billete? No, no, no. ¿No te lo olviste de encontrar? No, no, no. No más, ellos entendieron, como me imagino que debe entender todo el mundo, que es más importante la gloria que cualquier dinero que... Sin embargo, se la cobraron a Mayer también, que estaba con la camiseta del Cali. Pero eso nos lo tiene que explicar Mayer, que también le contamos y dijo que va a querer votar un penal en una final. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que alguien quiera votar un penal en una final para que el equipo adversario gane. Para mí no, eso no existe. No sé, pienso yo y no he visto alguno que me hayan dicho, este man se me envió por esto. Hasta ahora no. Pero entonces acá me doy una... Bueno, primero, quedaste campeón con el Cali y con Pedro. Claro, en el 2005, claro que sí. ¿Con Real Cartagena? Ah, con Real Cartagena. Todo el mundo decía que quería tener que ser campeón porque era con Real Cartagena. No, 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 eso no es así. Las cosas hay que jugarla y si el Real había llegado a la final, era porque había dejado rivales en el camino con total mérito. Entonces no era fácil, no era fácil. De pronto uno en el campo lo hace más fácil, pero no era fácil. Creo que el equipo jugó bien en Cartagena, teníamos dos delanteros que no podían... O sea, estaban en su mejor momento como lo era Blas y Rodallega. Sabíamos que nosotros era jugar, que no nos hicieran goles, que ellos en cualquier momento hacían goles. Eso era claro. Teníamos a Ricardo Siciliano que estaba en un muy buen momento también. Teníamos a Cocho de volante. Teníamos a... En la defensa, la defensa era muy sólida, muy sólida. Entonces sabíamos que teníamos un buen equipo, aunque Pedro también nos lo hizo saber. Sí. Ya, y entrenábamos muy bien. Gracias a Dios se dio y se dio bien porque esa era la idea de traer una estrella nuevamente acá a Cali. Pero tú despejame esta duda, ya que estamos en este programa en la cancha y lo lindo de este programa es que todos sueltan, todos se liberan. La final del 2006 con Pasto, ¿es verdad que el equipo no juega esa final con la seriedad que la tenía que jugar porque no les habían dado un premio extra después de que hayan arreglado los premios? No, jamás, jamás. Eso es en nadie, en ninguno de los jugadores que estábamos, de los grandes, porque eran los que arreglábamos la parte de premios, no estuvo nunca en la cabeza. Los premios se arreglaban antes de iniciar los cuadrangulares, antes. Si pasan esta ronda, tanto, si son campeones, tanto. Sí. Ya, no había nada más. Nosotros queríamos ser campeones porque habíamos sido campeones a finales del 2005 y ese 2006, en ese primer semestre, era el segundo título, cosa que en ese tiempo ningún club lo había hecho. Nosotros queríamos ser los primeros y obviamente celebrar porque cuando ganamos la estrella aquí en el 2005, esto fue una cosa de loco. Fuimos aquí, salimos de aquí en carro de bombeo, fuimos hasta la sede del norte. Eso se lo olvidaron. No, no, eso no se olvida y se siente, mira Gato, uno cuando es campeón en el equipo que quiere, en el equipo que siempre jugó, se siente algo diferente. Yo fui campeón, como te dije ahora, con el Tolima, lo celebré, o sea, a la misma maravilla, me gustó, la sensación fue muy bacana, pero es diferente la sensación, no es lo mismo, es totalmente diferente y obviamente se disfruta más aquí en la ciudad con tu familia, con todos los hinchas, tus amigos. Eso no se cambia por nada, por nada se cambia eso. Pero siempre hubo en ese título, o en esa pérdida del 2006, hubo un señalamiento directo a Blas Pérez. ¿Por qué? Que el hombre no había estado, había hecho algo anormal. Creo que fue que votó el penal, Blas. Ah sí, él votó el penal, aquí vamos, el 1-0 y era el 1-1 contra Pasto. Pero no, eso no, eso nadie, 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 Gato. Blas, te digo, Blas era uno de los jugadores más comprometidos con el equipo y si vamos a hablar de lo que hacía en la cancha, Blas era el primer defensor de nosotros cuando cambiábamos la pelota, una cosa de locos, pocos delanteros así. Y ese penal, o sea, Blas siempre cobraba los penales fuertes arriba, siempre fuerte y ese penal lo cobró, lastimosamente se le fue arriba, lo pateó donde, lo cogió muy abajo y se le fue arriba pero él siempre patea los penales, fuerte, arriba y ese se le fue. Pero yo sé y estoy seguro y meto las manos al fuego en estos momentos por ese día porque yo lo conocí, yo tenía muy buena relación con él y obviamente él quería meter ese gol. Radio Hurtado, es el invitado en este momento de la cancha, no se muevan porque vamos a tener el tercer bloque está muy buena esta charla. Con Freddy Hurtado estamos en la cancha. Freddy, cuando arrancamos el programa mencionaste un personaje importante para el fútbol que ya está con nosotros, Giovanni Córdova. Giovanni, tremendo, fue muy duro, fue muy duro la verdad lo de Giovanni Córdova y bueno, lo de Germán. Habla de lo de Giovanni Córdova por la cercanía que yo tenía con él. Veníamos de un proceso desde la escuela, Cortulua, Cali, que aparte hasta compartíamos apartamentos, tanto en Cortulua como acá, vivimos en el mismo apartamento. y era un amigo, o sea, yo creo que hasta un, más que un hermano, porque con él teníamos la confianza del mundo. Él me miraba y yo sabía qué estaba pensando, igual pasaba con él. y teníamos una relación de amigo, de amigo sincera, sincera, los dos. Obviamente queríamos el bien para el otro. Disfrutamos cosas buenas como el título, como la final de los viajes de Copa Libertadores. Giovanni era una gran persona, gran persona, mucho mejor persona que yo, gran persona. Hacía cosas que yo decía, no sé si estaba pasado después de ser tan buena gente, pero siempre en el grupo, cuando el grupo estaba callado, él tiraba algo y todo el mundo se reía. Era único, era único. ¿Y ese día del rayo? Tremendo fue ese día. Veníamos de jugar un partido, yo me acuerdo como si fuera ayer, de jugar un partido en Bogotá contra Santa Fe. Yo tenía una molestia, un hematoma me había salido, y yo en la semana trabajé diferenciado. Pero ese día íbamos a hacer fútbol y yo quería, porque venía el otro partido y ya era jueves. Entonces me metí un rato, luego empezó a llover, el preparador físico era Arias, Fernando Arias, y me dice, no Freddy, como la cancha está tan difícil, espera, mañana hay otro rato de fútbol, entra. Bueno, ese día hasta yo me burló, porque yo me había puesto guayo y me dijo, no, no voy a hacer fútbol. Y yo, bueno, tocó. Entonces empecé a hacer un trabajo por fuera de la cancha, trote. La lluvia se paró, luego empezó a caer nuevamente, y entonces Arias me dice, no, anda al gimnasio, yo ya voy, termino aquí con los muchachos y ya voy para que hagamos un trabajo. Yo listo. Entonces yo di la vuelta, yo que subo las escaleras de la sede para ir al gimnasio, cuando voy entrando al gimnasio, cuando cayó el primer rayo. Entonces yo estaba entrando al gimnasio, pero por la ventana alcanzaba a ver dos, tres jugadores, entre ellos era Giovanni, uno de ellos. Entonces lo que uno hace es, cuando cae el rayo, y ahí mismo miré la cancha, porque tiró candela por ahí en unas alambres que había. Cuando yo veo que Giovanni da dos pasos, después de todo da dos pasos, se pone la mano aquí, y se fue así, y yo lo vi que cayó inconsciente. ¿Qué le pasó a Giovanni? Entonces salí, yo iba allá para abajo, a ver, cuando otro rayo, entonces ahí ya me frené yo y me volvió. Cuando yo, el primero que le arrimó fue el profe Fernando Aria, y lo vi que estaba tratando de reanimarlo, y bueno, ahí ya la cosa está grave. Cuando no, tráiganlo para acá. Pasaron 20 segundos, cuando cayó el segundo, y luego se vino un vendaval, pero una cosa de locos, y uno le veía, había varios periodistas filmando la práctica, y todo, y muchas personas, socios, le veía uno la cara, a las personas, cara de pánico, hermano, estaba quemado, la camiseta, los guayos destruidos, Giovanni no estaba así, pero Giovanni sí estaba, con los ojos blancos, y todo el mundo llamándole y hablándole, no llegaba ambulancia, y había gente de la policía, y bueno, nosotros preguntando por el radio, que cómo estaban, que cómo, siempre nos decían que estaban estables, pero nunca nos daban información, luego nos montamos en el auto, y bajamos, no me acuerdo tanto, que yo puse la radio, para ver si había alguna información, y cuando íbamos llegando a la clínica, Valle del Lili, un periodista dice, no, Germán, murió, y Giovanni está en estado crítico, ahí fue duro, muy duro, dejémoslo ahí, porque se me acabó el tiempo, nos faltó Teila, como le decimos siempre aquí a los invitados, profe, el camino, que sea árabe, que sea argentino, pero que sea, ojalá, ahí estamos, y bueno, esperemos que sí se ve, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por la invitación, y muy bueno el programa, lo felicito, en la cancha,